¿Me das tu nombre, por favor? Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Sánchez. ¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí? Bueno, pues ya escuchamos que el Distrito Escolar está en discusión para reautorizar diferentes escuelas charter. Alrededor de 35 escuelas están en controversia porque muchas de ellas están determinadamente negándose a seguir las reglas del Distrito. El Distrito va a votar si reautoriza el contrato con esas escuelas para seguir operando. Y nosotros sabemos que las escuelas charter, hay algunas muy buenas y hay algunas que no están haciendo buen trabajo. Estamos aquí para decirles que las escuelas que están haciendo buen trabajo no se tienen por qué molestar, no se tienen por qué preocupar. Pero las escuelas que se niegan a seguir las reglas de respetar a los niños aprendices simples, la educación especial, muchas otras preocupaciones como el involucramiento de padres, esas escuelas tienen que pasar por un escrutinio muy, muy fuerte y el Distrito va a tener que decidir si está con las corporaciones o si está con los padres, los pagadores de impuestos que están buscando una educación mejor para sus chicos. Marta, ¿cuáles son las escuelas? ¿Cuántas son las escuelas que no están cumpliendo con las regulaciones del Distrito? Bueno, sabemos que están en votación 35 escuelas. 11 de ellas están haciendo muy, muy, muy mal y no deberían de ser reautorizadas. Entonces, la desventaja que tenemos ahora es que el board de educación está dividido. Tenemos cuatro votos pro charter y tres votos que están a favor de la educación pública. Sabemos que las personas que están pro charter pueden fallar a favor de estas escuelas porque tienen dinero para sus campañas aseguradas. Y para poder reelegirse sabemos que tenemos un miembro de la Cámara Educativa que está bajo escrutinio legal por embelgment. Está siendo acusado de cargos serios y no debería de participar en este voto. Esa persona debería de recluirse y rehusarse a votar porque hay una controversia de cargos criminales en su contra. ¿Cuál es el riesgo de la educación pública con una mayoría pro charter en la Junta Educativa? Bueno, pues sabemos que la educación pública se administra con fondos públicos. Una persona que está a favor de fondos privados y de ganancias privadas no debería de estar dirigiendo un distrito escolar que es público. Entonces, los padres no conocen sus reglas, los padres no conocen sus derechos, los padres solo están buscando una mejor educación. Y si la mejor educación implica defender a un criminal, entonces debemos de poner en escrutinio también a los padres, ¿verdad? Porque si no entienden que están votando por una persona y están apoyando a una persona que tiene cargos criminales, entonces yo no sé qué están pensando.